Música Ariel, un balance general de lo que fue el torneo regional de clubes para gimnasia de tiro Bueno, antes que nada, fue un muy buen torneo donde las chicas se lo hicieron, muchísimo Pusimos mucho nuestro juego durante mucho tiempo, no se nos dio el gol en ninguna de las situaciones del partido Lamentablemente, pero estuvo muy bueno, muy bueno, encontramos nuestro juego, pusimos nuestro ritmo Y nos faltaron los goles, nos faltaron los goles, pero bueno ¿Con qué se van a casa? ¿Con qué se llevan de este torneo? Siempre hay aprendizajes en todo, ¿no? Sí, bueno, mucha confianza, equipo nuevo, muchas chicas nuevas No depender de una superjugadora que tenemos, que es Ailín, que nos ayuda siempre Pero bueno, hoy salió golpeada, lamentablemente, pero siempre apuntando a las chicas, a las más pequeñas ¿El partido contra Jockey Club de Salta de alguna manera les ponía una presión extra por ser justamente de Salta? Justamente, nos tomamos como un partido más Y no sabíamos que iban a salir todo igual que nosotros Bueno, logramos imponerlo durante el primer tiempo Pero después, bueno, se fue complicando Hubo algunos malos cobros del árbitro Nos sacaron dos jugadoras, faltaron cinco minutos Y bueno, todas esas cosas incluyeron en el resultado Y bueno, los penales son cuestión de suerte ¿Los penales australianos, ¿les resultó complicado? Y no, hoy no, pero no salieron como pensábamos No salieron, la verdad Y la arquera era diferente, muy diferente a lo que fue contra...